Mil gracias por haberme escogido para encabezar la lista, cuyos integrantes son personas responsables y serias, como responsables y serios son todos los choferes profesionales de la Orquídea de los Andes, y que están agrupados en nuestro sindicato, como también en las diferentes cooperativas y compañías de transporte de nuestra ciudad. La demostración de una alternabilidad en este grupo humano se precisa en el haber confiado, por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas, en la personalidad intachable de un hombre probo, íntegro, virtuoso, como don José Santos Sánchez Zambrano. La capacidad efectiva de organización, la elocuencia de su dialéctica y su expresiva conducta social, ha permitido que la Secretaría de Actas le confiemos a nuestro compañero Jorge Enrique Ramírez Gallardo, como también hemos encomendado la Secretaría de Organización Estadística y Archivo a don Luis Enrique Toro Salazar, un hombre que en base a su sacrificio y a su labor, y de convivencia comunitaria, se ha hecho merecedor de respeto y consideración en nuestro medio. El excepcional conocimiento de causa de los problemas acusantes de nuestra profesión no pueden estar mejor diseñados en el profesionalismo responsable de un compañero solidario como José Luis Angurí Merráez en la Secretaría de Vialidad y Problemas de Tránsito. La capacidad de discernir y de conocer las leyes que rigen las actividades de los profesionales del volante de nuestro país, sin lugar a dudas, ha dado lugar a que en la Secretaría de Legislación, Disciplina y Conflictos Laborales, esté un compañero formador de juventudes como el ingeniero José Hernán García Cabrera. A esto hemos sumado la presencia de la mujer, que por su experiencia en el manejo y contribución comunitaria, por el trabajo desplegado como responsable dentro de la Comisión de Asuntos Sociales en alguna oportunidad, está garantizada la Secretaría de Biblioteca, Prensa y Propaganda, con la compañera Cecilia Buitrón de Loaiza. Y por la dedicación puesta de manifiesto en actividades inherentes al crecimiento y desarrollo sociocultural y deportivo, hemos encomendado con sobremerecimientos a ocupar la Secretaría de Cultura y Deportes al compañero Galo Antonio Crespo Zambrano, dilecto amigo y profesional de renombre como mecánico automotriz. En este extraordinario equipo humano está la presencia de la dirigencia parroquial representada por el compañero Nixon Ufredo Agira Rodas, Secretario General del Sindicato Profesional de la Parroquia de Moromoro, en la Secretaría de Inspección o Maestro Mayor. A todos ellos se sumen en las suplencias compañeros profesionales como el ingeniero Richard Espinosa, en Secretaría de Finanzas, como el compañero Pedro Camacho, en Secretaría de Actas, como el compañero Milton Tinoco, en Secretaría de Organización, Washington Loaiza, en la de Vialidad, el licenciado Juan Patricio Ramírez, en la Secretaría de Legislación, la señorita Gisela Loaiza Ramírez, en Prensa, el licenciado Manuel Romero Murillo, en la Secretaría de Deportes y segundo Vázquez Márquez, en la Secretaría de Inspección.